Llaman a la casa del diablo Este abre y se encuentra con ¡UYBE! Este es el exorcismo de demonios pasados Me sentí Así ¡Y la puya de la radio! ¡Yo me la encurto! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en los ojos! Si vas a gritar tanto Aléjate un poquillo ¡Má o menos por aquí! Porque mira, si gritas por aquí Vale, gracias ¡Y la polla! ¡Ya me he cortado la raya! ¡Me cago en la hostia! ¿Qué mierda hace aquí, güey? ¿Cómo ha encontrado mi casa? La verdad es que tengo ganas de tirarme un peo Pero sí, que ahora es muy gracioso ¿Y qué cojones haces con unas zapatillas de Dora la exploradora, tío? ¿En serio? La Dora es esa hija pequeña hija hija de puta Soy general Tío Clark ¿Y tú qué haces con unas zapatillas de casa de Dora la exploradora? No te metas con ella, que te metes Pendejo malo Será huevón ese simbo ¡Ya voy, mamá! ¡Estuvo con una víctima! No tudo No tudo, pone ahí No tudo No tudo gira en torno a ti Vale, lo voy a decir así No, no, pone no tudo No tudo, no tudo No tudo gira en torno a ti Hola, amigo ¿Quieres coco? No, 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 no Yo soy un tipo de... Nadie está preguntando a ti, señor Eres un puto arrogante No tudo gira en torno a ti Dame ese ¿Pero quieres o no quieres? Mujeres roban más que hombres Allá en la quina tengo un falafel ¿Tú pides falafel? ¡Gucu! 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 ¡Toma la XE! ¡Layoni! ¡Layoni! ¡Culachoni! 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 ¡Mamendi! ¡La Soraya y la Tiffany! ¡La Yesis! ¡La Soraya y la Seila y la Débola! ¡Uguarra esa del Twitter! ¡La Piña y la Esteban! ¡Laynara! ¡Laynara! ¡La Angélica! ¡La Medera! ¡Medusa! ¡La Vigilora! ¡Lola! ¡Berta! ¡Ey! ¡Hey! 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 ¡Salida! ¡Cuedaré! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Lo vas a ser que de repente termina, termina! ¡Termina la oración! ¡Termina! ¡Termina la oración! ¡Lidia África! ¡La Mustafasa! ¡La Teré! Rebeca, Latoui, Holanda, Wendy, Regina, Cassandra, Ruth, Jodi... Y ya no aparecen más. Todas esas están llamadas. Yo qué sé, mándale un mensaje o algo. Tú me das. Sabes que tienes que repetirlo. Sabes que campeón. Vale, aparte. ¡Una cosa! ¡Toy a Malagy, sal a Yali, la Vale, una charia que no conozco! La Mandi, la Tabala, la Sarai, la Tiffany, la Jessy, Zulema, la Zoraida, Aroa, Soraya, la Sheila, la Débola, la Uarra, se del Twitter, la Priya, la Tabala, la Iñara, la Nerea, Rocío, Ainoa, la Angélica, la Berrino, Sandra, la Iñara, la Eva, la Iñara, Medusa, Erika, la Viking, ahora, Mahora, Berta, Gui... ¡Hey, hey, 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 mi querida, Cruella de Bill, Lidia, África, la Mustafasa, la Tene, Bebeca, la Zou, Yalanda, Wendy, Regina, Cassandra, Ruth, Ruth y Jodi. No sé yo, tiene algo, ¿no? ¿Tú ha quedado en llamar? ¿Un mensajillo? Voy a hablar cuando pueda. ¡Una cosa antes de que te vayas! ¡Cállemos la que salas, la Yali, la Lani, la Chelle, que no conozco! La Mandi, la Tene, la Tene, la Solai, la Tiffany, la Indies, y la Azu, Zulea, 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 Zulea. La Mandi, la Mandi, la Sanderai, Zulea, 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 40 centímetros Y si cojo otra y me la miedo No sería suficiente Tienes birros ¿Eso es un insulto? Es una amenaza En 4, en 5, en 6, en 8, en 9 Vale, ya me he quedado Lo peor es que ya me gusta Yo no tengo la culpa de toda esa mierda ¿Cómo que no? ¿Entonces quién tiene la culpa? Ese de ahí Ese tiene la culpa ¿Quién es? Tu cara de tonto Yo solo soy el lado malo de las cosas Esa es mi identidad Azúmbalo Ah, si. Es cuando, yo se puede asignar. Si, yo se ha llamado a nadie de las cosas, porque en fin, es que vamos a buscar el significado a un poquito de texto para hacerlo muy sentimental, muy ah, muy ñoño y muy espiritual para que después podamos fundir, llamar a las palomitas, abrazarnos como hermanos y que también por culo, que esto es de mierda, que debe estar de bien. Este es su canal cristiano. Jajaja. 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 Jojo. Jajaja. Jajajaja. Jajaja. Jaja. Venga. Tu amiguita D. Jojo. Jajaja. Pérate con nada de eso me voy a poner aquí. Jajaja. 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 Pues ¿quién va a ser? Tu amiguita D... Gerja. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video